Preciosa sangre Amates adora No hay poder en la sangre El evento de adoración que cambiará tu vida Iglesia Pentecostal La Victoriosa Presenta en concierto a Julio Melgar Estás aquí Junto a Casa de Presencia Déjame amarte Sábado 1 de abril Explanada de Estación El Maracal En Los Amates y Zabal A partir de las 6 de la tarde Ven con toda la familia Y adoremos juntos El nombre de Jesús Amates adora